¡Hey! Super invitados todos, el próximo sábado 23 de marzo que vamos a estar en nuestro bar contra violence y black mark, tocando los covers de Celtic Frost, algunos de Hellhammer incluso, pero también vamos a tener un gran repertorio de battery para que no lo vayan a perder entonces, tributo a Celtic Frost y battery el próximo sábado 23 de marzo, 15 mil pesos los pagan en la entrada, no hay preventa, llegan ahí al bar y ahí pagas el tradita y para arriba de una nos pillamos entonces, suerte